El hombrecito verde, de la casa verde, del país verde, tenía un pájaro. Era un pájaro verde, de verde vuelo. Este pájaro vivía en una jaula verde y picoteaba verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música con su flauta y abría la puerta de la jaula verde para que el pájaro saliera cuando tuviera ganas. En uno de esos vuelos, el pájaro vio unos racimos que le hicieron esponjar las plumas y los probó. Y en ese momento sintió una alegría color naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Y cantó, y su canto fue de otro color. Cuando volvió a su casa verde, el hombrecito verde lo estaba esperando con una verde sonrisa. ¡Hola pájaro! Y vio como el pájaro empezó a revolotear arriba del sillón verde, de la pava, del libro verde. Y en cada vuelo y en cada trino, iba dejando pequeñas manchitas de color lila, amarillas, blancas. Y se acercó al pájaro, lo miró y entre las plumas verdes vio que había alguna lila, alguna amarilla, alguna blanca. Entonces el hombrecito verde corrió a buscar el tacho de pintura verde y el pincel verde y lo pintó. Pintó sus plumas, pintó su pico, pintó sus patas de verde. Pero cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo. Y cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto. Todo era verdemente inútil. Entonces el hombrecito verde dejó el tacho de pintura verde y el pincel verde y se sentó sobre su alfombra verde. Y en ese momento sintió un burbujeo en todo el cuerpo, como una especie de cosquilla azul. Y entonces agarró su flauta y empezó a tocarla mirando a lo lejos. Y en ese momento de su flauta salió una música verde-azul-rosa que hizo volar celestemente al pájaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!